Ay, cariño, si tú supieras lo que siento por ti Si nos prometimos amor, dime cuál es el miedo De esta linda relación, de un amor tan sincero Baby, no sé por qué, no quiero caer en la trampa de Cupido otra vez Ya no quiero ser un peón en tu juego de ajedrez Queriendo olvidarte y vuelvo a verte otra vez Ay, otra vez Baby, no sé por qué, no quiero caer en la trampa de Cupido otra vez Ya no quiero ser un peón en tu juego de ajedrez Queriendo olvidarte y vuelvo a verte otra vez Ay, otra vez Sin ti, sin ti mi vida no hallo la salida Soy barco a la deriva, una bala perdida Mi cama está vacía, te lo digo querida Estoy cansado de vivir de fantasías Es muy difícil quererte y amarte Solo en mi almohada puedo acariciar tu recuerdo Ya no estoy cuerdo Entremisaban el aroma de tu cuerpo Ay, cariño Llor a la noche y me siento como un niño Solo quisiera ponerte un anillo Y que tú seas la reina en mi catillo Ay, mi amor Si tú supieras que vive en mi corazón Es un problema que no tiene solución Y no podrá desprenderse de tu calor Porque eres solo para mí En mi mente es solo para mí En la noche no puedo dormir El río de la noche pregunta por ti Si me diera la oportunidad Yo te puedo demostrar Lo mucho que puedo amar Sin rencor, sin maldad Ay, y no sé por qué No quiero caer en la trampa de Cupido otra vez Ya no quiero ser un peón en tu juego de ajedrez Queriendo olvidarte y vuelvo a verte otra vez Ay, otra vez Baby, no sé por qué No quiero caer en la trampa de Cupido otra vez Ya no quiero ser un peón en tu juego de ajedrez Queriendo olvidarte y vuelvo a verte otra vez Ay, otra vez Sin ti, sin ti mi vida no hallo la salida Soy barco a la deriva Una bala perdida Mi cama está vacía Te lo digo querida Estoy cansado de vivir de fantasía Sin ti, sin ti mi vida no hallo la salida Soy barco a la deriva Una bala perdida Mi cama está vacía Te lo digo querida Estoy cansado de vivir de fantasía Para mí Es que me beso para mí Nada más no puedo dormir Me pido toda la noche Entendía con ti Si me dices la oportunidad Caja de niño Dejame decir Caja de niño Caja de niño Caja de niño Gracias por ver el video.